Importante, beneficiario o beneficiaria de los programas del bienestar, así como queridos suscriptores que nos siguen día con día, tenemos noticias que el presidente dio a conocer para todos ustedes. Está buscando la manera de garantizar que todos los programas del gobierno que está proporcionando Andrés Manuel López Obrador, los cuales son programas del bienestar, se eleven a rango constitucional, ¿para qué? Para que todos los ciudadanos se queden completamente protegidos y puedan estar recibiendo su pago de manera mensual o bimestral y así ya no tengan que estarse preocupando tanto porque no tienen un ingreso como tal. Así que si quieren saber de qué se trata este video, te invito a que mires todo hasta el final, no te quedes sin antes escuchar lo que el presidente nos dio a conocer. Por favor, presten mucha atención. Somos reales compañeros de lucha, de movimiento. Sí, pero no, no quiero intermediarios. O sea, ¿sabe que a mí me aconseja mucho el pueblo? No crea que todo es teórico. Recojo los sentimientos de la gente. Una vez aquí cerca, relativamente cerca, en San Quintín, en Baja California, me dijo un campesino, mire el licenciado, vamos a ganar, me dijo en la campaña. Pero cuando lleguemos, haga lo que hizo el presidente Juárez, que separó el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dice, ahora lo que hay que hacer es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Sabia elección, gobierno que represente a todos, a ricos y a pobres, porque antes el gobierno nada más representaba a los de arriba. Y eso es lo que estoy haciendo. Escucharon algo importante que el presidente dijo, y es que él gobierna para todos, independientemente del estatus social, la clase social, económica. El presidente está gobernando para la gente humilde, la gente necesitada, la gente pobre. No solamente es para los ricos, sino también para aquellos que de verdad lo necesitan. Y algo importante que él dijo fue que él escucha a la gente, no solamente toma las decisiones por tomarlas, sino que también escucha la opinión de aquellos ciudadanos que están recibiendo de alguna u otra manera beneficios, que aún no son derechohabientes de los programas del bienestar y que solamente son ciudadanos que quieren dar su opinión. Él escucha, escucha con atención y realmente lleva a cabo todo lo que el pueblo dice. Por ello es importante, queridos amigos y amigas, si ustedes nos dejen un comentario, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que le dirían al presidente Andrés Manuel López Obrador para su beneficio? Y bien, tenemos más información porque como les decía, el presidente escucha al pueblo y aquí hay otro claro ejemplo. Y no nos va a ganar y no nos vaya a mandar nada con intermediarios, porque no nos va a llegar. Se lo clavan o no llega al completo, llega con moche, con piquete de ojo. Mejor, lo que nos corresponde, que nos llegue directo, el hice caso. Y ahora todos tienen su tarjeta, los beneficiarios. Ya no hay organización campesina, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, organización de la sociedad civil en favor de la democracia. Ya no hay organizaciones de esas, que se llevaban todo. Bien, escucharon algo importante que el presidente anunció y fue referente a aquello que en la actualidad tenemos y es sobre las sucursales del bienestar. El pago completamente directo para todos los derechohabientes y beneficiarios de algunos de los programas del bienestar sin intermediarios, que ellos gocen de este apoyo económico que entrega el presidente sin tener que estar dando mochadas ni porcentajes a nadie, porque eso es lo que antes pasaba. La corrupción era muy frecuente en esta entrega de programas en donde les entregaban a las organizaciones y estas no entregaban ni siquiera la cuarta parte de lo que les correspondía a los ciudadanos. Se los quedaban ellos y los ciudadanos que de verdad lo necesitaban se quedaban sin nada. El presidente vino a hacer un cambio a través del banco del bienestar y en la actualidad todos los derechohabientes cobran a través de su tarjeta del bienestar. Por eso esta entidad bancaria es la más fuerte a nivel nacional y es la que tiene más sucursales y se encuentran situadas en zonas marginadas, en zonas donde antes no habían bancos y que por la ayuda del presidente pues se ha logrado establecer estas comunicaciones para que el pueblo necesitado reciba y ya no tenga que ir caminar kilómetros largos sino que ir cerca para cobrar su apoyo económico. Y como saben el presidente escucha al pueblo, entonces esperemos que aunque se vaya la Cámara de Diputados logra aprobar esas iniciativas de reformas a la Constitución para que los programas que propuso el presidente como rango constitucional se hagan y así ustedes se queden completamente protegidos. Lo que es un hecho es que la pensión del bienestar para los adultos mayores ya es un derecho constitucional que por ahí todos lo tienen que recibir sin importar su estatus económico. Y seguimos con más información. No solamente tenemos eso, sino que hay más porque el presidente nos seguía comentando más cositas. Lograr la transformación, el inicio de la transformación, porque ya cuando estaban perdidos empezaron a difundir por todos lados, todos son iguales, todos son lo mismo. Hay algo importante que el presidente está anunciando aquí es sobre cómo la oposición lo ha querido opacar, lo han juzgado, lo han tachado por todas las iniciativas que él realizó desde que ingresó como presidente y por todos aquellos programas y propuestas que dio, que lanzó para el beneficio del pueblo y que la gente, pues, que no lo quiere, lo sigue atacando. Y como él mismo lo dijo, que me digan peje, pero no lagarto, porque yo no soy igual que ellos. Hay una distinción entre las demás personas y lo que está haciendo el presidente, porque díganme ustedes, queridos amigos, ¿cuántos de ustedes en sus familias han recibido al menos alguno de los programas del bienestar? Y si no lo han hecho, díganme por qué, para que los podamos apoyar. Les debemos a conocer cuándo se estarán realizando los registros, las incorporaciones y ustedes estén al tanto para poderse registrar de manera exitosa. Esta es la información que tengo para todos ustedes. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.